En la actualidad, la Policía Nacional tiene abierta la convocatoria para los patrulleros y auxiliares. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes que aún no han definido su situación militar o que deseen hacer parte de dicha institución. Los jóvenes interesados en prestar el servicio militar con nosotros son jóvenes que deben cumplir la mayoría de edad, 18 años, deben ser solteros y sin hijos. Para allá, para las convocatorias de patrulleros, igualmente mayores de edad, solteros y sin hijos y como mínimo bachilleros. Hombres y mujeres pueden inscribirse a cualquiera de las convocatorias. Estos procesos de incorporación a la Policía Nacional se vienen realizando de forma permanente. Para lo del servicio militar, los jóvenes que quieran prestarlo con nosotros, beneficios muchos. A ver, uno, salen con su libreta militar de primera, su conducta, adquieren una experiencia, digámoslo así. Van a, si posteriormente quieren seguir en la Policía, van a tener un descuento para lo del proceso de formación dentro de una escuela de formación. Para el nivel ejecutivo, para lo de patrulleros, beneficios. Muchos, muchos diría yo, el sistema pensional de la Policía, que es un régimen especial. Las vacaciones, que son 30 días remunerados. Entonces, son muchos beneficios en ambas convocatorias. Mayores informes en la estación del Policía Sonzón o a través de la página web www.policia.gov.co. La Policía Sonzón o a través de la página web www.policia.gov.co.